El estudio de la Torá, consciente de que la Torá no es un libro de historia, sino ese estatus que establece la misión del hombre en el universo. Por eso que en su primer comentario, Rashi cita a David Yitzhak, que afirma que dado que la Torá es principalmente un libro de leyes, tendría que haber comenzado con el precepto novilunio, en Shemot 12.2, en Éxodo 12.2, que fue la primera ley que se concomendó al pueblo judío como nación. Él ahora explica que el motivo en el cual la Torá comienza con el delato de la historia de la creación, es para establecer que Dios es soberano del universo. Él le declaró a su pueblo el poder de sus obras al fin de conferirles el patrimonio de las naciones, como dice en Salmo 111, verso 6. Si las naciones acusan a Israel de lentir por haberse apropiado el territorio de las siete naciones de Canaán, Israel siempre puede responder. Todo el universo le pertenece a Dios. Él lo creyó. Él se lo concedió a aquel que le pareció apropiado. Fue su deseo dárselo a ellos y luego fue su deseo quitárselo a ellos y darnos a nosotros. Según sostiene Rambán, incluso después de leer cómo se creó el mundo y cómo se creó el principal protagonista, el hombre aún no comprendemos el secreto, ni siquiera el proceso de la creación. La obra de la creación constituye un profundo misterio que puede comprenderse únicamente a través de la tradición que Dios le transmitió a Moshe. Y aquellos que tienen el privilegio de que confía este conocimiento oculto no están autorizados para revelarlo. Lo que sí sabemos es que Adame y Java, o Eva, los precursores de la humanidad tenían la misión de seccionarse o seccionarse de que la creación cumpliera con su finalidad, debiendo para ello observar los preceptos de Dios. Pero ambos fracasaron y fueron conducidos al exilio. Sin embargo, la misión del hombre no cambió. Lo único que cambió fueron las condiciones en las que dicha misión la llevaba a cabo. Dios castiga a los transgresores, pero no deshizo a ellos, puesto que podían hacer penitencia. De hecho, el concepto del arrepentimiento era un prerequisito para la preexistencia, o mejor dicho, la existencia del hombre, pues en este el hombre no podría haber sobrevivido. Adame y Java se arrepintieron. Lo mismo ocurrió con los pecadores que le siguieron. Caín y Leme. Esta está también una de las principales lecciones de la historia de Bereshí. Aunque el hombre peque, siempre puede retornar. Y Dios le concede la oportunidad de hacerlo. Interesante que de aquí empieza la idea y el concepto que la paga del pecado es muerte, es muerte física. Es la muerte física que llega a poder espiar por el pecado que el hombre había cometido. Todo esto es un prelurio de la historia de Israel. Ahora continuaremos. En breve, con lo que es la parasha de Bereshí. Es muy importante que vayan estudiando de Bereshí a Hayasar, porque vamos a estar cubriendo estas lecciones en esta semana. Y es aquí donde, desde Noah hasta Abraham, pero ninguno de estas generaciones logró llevar a cabo la misión para la cual había sido creada. Después del fracaso, Dios eligió a Abraham y su descendencia para que cumplieran con la misión que originalmente había sido universal. Vea Prokei Avot, capítulo 5, verso 2. El Rambam sostiene que esa es la razón por la cual Bereshí es llamado el libro de la creación. La esencia de la creación no es tanto la historia de las montañas, de los valles y de los océanos o los desiertos, ni siquiera del hombre y los animales, como lees la historia del nacimiento de Israel, la nación que heredó las tareas de la historia y la tarea de Adam y Ahab o Eva. En este primer libro, la Torah examina la historia de Israel desde la vida de Abraham hasta Sara, hasta el momento que su descendencia se transforma en una familia y luego en una nación. Nachman Adiz comenta lo siguiente, que la Torah narra la historia de los seis días de creación. Y es ahí.